de la mañana con 13 minutos y tenemos más información que está llegando directamente a la sala de redacción de Telediario desde Villanueva. Los altos índices de violencia están provocando lastimosamente la inseguridad en el sector. De hecho, se reporta esta mañana una persona, pues, asesinada, fallecida directamente en uno de los puntos de la zona 4 de Villanueva, exactamente en la colonia Venecia. Según se trata de un expendedor de carne, fue asesinado esta mañana hace algunos minutos por sicarios en Colonia Venecia, zona 4 de Villanueva. Fue identificado como Luis Alejandro Vázquez, de 31 años de edad. Hasta el momento todo gira, que es el contexto de las extorsiones. Pero el periodista Marvin García en el punto, en el lugar, investigando. Adelante, Marvin. Muy buenos días. Buenos días, compañero, buenos días. Amigos televidentes, a las 4 de la madrugada de este día, se registró un ataque armado en el boulevard principal de la colonia Venecia, de la zona 4 de Villanueva. Se trata de un expendedor de carne, quien fue atacado por desconocidos, quienes a bordo de una motocicleta. Cuando él ingresaba al lugar donde iba a entregar este producto, sujetos desconocidos dispararon en cinco ocasiones. De acuerdo a la Policía Nacional Civil, quien llegó a ese lugar, luego de haber escuchado las detonaciones de arma de fuego, llegaron y rápidamente se dieron cuenta que se trataba de un hombre, quien tenía varias heridas en el cuerpo de bala. A la escena llegaron familiares y lo identificaron como Luis Alejandro Vázquez Solís, de 31 años. De acuerdo a primeras investigaciones por parte de las autoridades, dan cuenta que el móvil del ataque armado se debe a no pagar la extorsión. Los expendedores de carne en este sector, extorsión que solicitan pandilleros de la Mara, 18, que están siendo investigados por la Policía Nacional Civil. Como repito, a la escena llegaron familiares quienes lamentaron el asesinato de Luis Alejandro Vázquez Solís, de 31 años, y solicitaron la pronta captura de los responsables y que se haga justicia. Esto por el asesinato, como repito, a las 4 de la madrugada que se registró en la zona 4 de Villanueva. El Ministerio Público ha finalizado con la diligencia, ha trasladado o ha indicado a los policías que trasladan el cadáver a la morgue del Inasif. Ahora solo se espera que se le dé seguimiento para capturar a los responsables, a los pandilleros de la zona 18, de la Mara 18, quienes son los responsables, aparentemente, de acuerdo a las primeras hipótesis, por parte de la Policía Nacional Civil. Con Carlos Calderón en cámara, soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Marvin, muy buen día.